Hola gente, ¿cómo están? Espero que esté bien. Acabo de empezar a grabar acá lo más rápido posible. Espero que la cámara está grabando bien. Ya ha salido a las 10 y media de la mañana, de la noche, el nuevo trailer, el trailer 2 de Spider-Man No Way Home. Spider-Man lejos de casa, salió al fin. Veremos a los 3 de Spider-Man, veremos más en detalle a los villanos que se vendrán al hombre araña. Tenemos algunas cosas nuevas, algunas sorpresas. Ya salió el trailer. Salió ayer un poste que nos dejó que desear, pero no sé que se ve feo, pero bueno. Trataré de bajar mi hija y lo bajo posible, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos se están de fiesta porque hay un evento que se ve el trailer como se ve de una película, ¿no? No sé, pero igual está Tom Holland ahí y bueno, veremos después qué pasa ahí. Después, bueno, vamos a reaccionar, vamos a grabar esto, vamos a reaccionar, a ver qué contiene esto y veremos ya. Al fin. Ok. Spider-Man No Way Home. 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 De todo el universo Ahí se ve un poquito Electro El hola Peter ¿Cómo es Peter Parker? No es Peter Parker ¿Por qué no te vas a hacerlo? ¿Qué es Peter Parker? ¿Qué es Peter Parker? No, I don't know It's a navidad ¿Estás viajando a la escuridura para luchar contra los gatos? ¿Qué significa que todos mueren contra el fuego? ¡Es suerte! ¿Eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás ahí? ¿Estás peleando por la caja? ¡No! ¡Electro! ¡Electro! ¡Eh! ¡Oh! ¡Electro verde! ¡Satman! ¡Lombrayner! ¡Wow! ¿Qué? ¡Electro verde! ¡Estoy simple! ¡Electro verde! ¡Electro verde! ¡Oh! ¡Ah! ¡Increíble! ¿Eh? Spider-Monday por petición de Disney Ok Me emocioné un poquito Creo que Obviamente estamos mucho No importa, no todo estuvo tan interesante Tiene más cosas Ok, vamos a analizar paso por paso Bueno, obviamente Ya vimos que el trailer Que van a perseguir Al hombre de daño Porque este ya reveló su identidad Y bueno Este no No, intenté escapar Pero No tiene acorralado No en todos lados, ¿no? Pero voy a bajar el número por la duda Pues copiar ahí Ok Hechizo Ya lo vimos A ver si se vio en el fondo A ver si se vio en el fondo No 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 Ni No 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 aunque esto lo cambiaron porque primero el dock off no tenía sombra y bueno ahora pusieron esta cosa para tapar y bueno ya crearon los autos así que ok si porque la imagen se ve al dock off pero no tenía sombra en el lado y había más espacio acá le pusieron auto encima y bueno este cojo que está ahí en medio para simular no sé yo pero lo veo demasiado dificil pero estoy central bueno acá se burlan del nombre del dock off de nuestros tallos pero bueno suena en inglés a púlpulo no es el chiste nada más del coche chiste no es la gracia del señor y esto se dice movimos a la gato ahora Si faltó, falta a él nomás, y sé que lo muestran en unos kibisbots más seguros, capaz de en diciembre más seguros. Acá el Docto Doctopos está en una prisión, en el sótano de Santo Santoyo, en Dupestré, y estaba con otros villanos, donde había el de Sandman, Electro y el lagarto. Y bueno, no sé si faltaba uno más para ser siniestro, pero no sé. Y ok. Bueno, también le dejé en las conectadas, pero no me la quedé. Bueno, acá es para ir con las cuatro patas, cuatro brazos, porque cuatro brazos, ¿no? Acá es para ir aquí atrapar la granada del duende, pero no puede, explotado. Valdor quiere sacar la caja de Outer Strange, pero no le deja, es algo importante, ¿no? Bueno. Y bueno, aquí vemos a Electro, a ver. El lagarto se ve genial, ¿no? Un traje medio extraño, no sé. Una cosa de metal, ahí no sé qué, ¿no? Un traje medio extraño. Ah, ahí se ve la caja del actor, obviamente. Si no es muy igual a Lenny. O sea, de... Uh, acá está. Ahí se vea. El duende verde, con máscara, la granada y todo. Igualito del 2002, aunque tiene una pequeña diferencia en los colores, obviamente. Eh, pero exactamente igual. La máscara pueda moverse, o estar así. Porque creo que por el movimiento, así como la cara de... la máscara de Tom Holland, el Fire, ¿no? Se mueve los ojos, todo eso. Creo que... Cuando la que acaba de mover a la boca y los ojos, no sé, creo. La tenga más especialidad, digo, no sé. Sí, pero está buenísimo el ingenio del duende, eh. No tenemos que hablar de la nada, a ver la acción como sea, ¿no? Sí, bueno. Alguien aparece Sandman, también. Sí, parece que él acá es el motor de Sandman, de la tristeza Rey, ¿no? Acá parece que ayuda a Spiderman, me parece. De Electro, ojo. No puedo destacar pedazos. Y en esta acera, que claramente no se recorra a Missy Spiderman 2. La muerte de One Spacey. Hace media hora, Danny RPK subió algo que decía que... No iba a aparecer One Spacey, pero iba a haber algo que no hiciera acordar, obviamente. Y bueno, fue esta. Pero también había algo así en el Demon 2, pero... Entonces... El Spider-Locker 3. Todo el niño, la verdad... Me gustó el trailer. Quizás el otro me gustó más, así que... a ver los 3 páginas, pero ok, creo que quizás no hay que seguir demasiado en pegar el Sky, así que ok, y vamos, no sé, voy a cortar el video hasta acá para que no se me haga muy largo, y no hay cuánto voy grabando, ah, 13 minutos, va, ok, voy a cortar el video hasta acá, lo voy a editar, lo voy a subir rápido y posible, acaparlo a medianoche, lo subí de mañana a mañana, y bueno, les voy a dar unas cosas que si encuentro algo interesante lo voy a grabar enseguida, así que, bueno, espero que te haya gustado mi reacción, si, no, me gustó este trailer, pero creo que el primer trailer fue que me hypeó más, y esta sí me gustó, me hypeó, me estoy diseñando en verde, el Sandman, por si lo vemos, es como que, bueno, es mal, es, me parece que es algo, es una excepción o más vista del primer trailer, es que más allá, no, me parece que, porque es por mal el estudio, es que se guardó, así como en gay, en gay que no mostró casi nada, me parece que con esto sea lo mismo, así que, por eso que no, no hemos mostrado los Spymars y otros villanos, así que, me parece que debe ser eso, no, si fuera Sony obviamente me mostraría los Spymars de una, no, pero bueno, así que, bueno, esperemos a ver si algún T-Sport o una imagen filtrada, si realmente, digamos, el más detalle de la película, algo interesante lo voy a ver, bueno, voy a ver algunos memes, algo así, que me voy a cortar esto porque no se me haga muy largo, que lo subo rápido, y bueno, después de ver una cosa, a ver algo interesante en internet que suban a ver cómo reacciona a la gente, y bueno, espero que te haya gustado mi reacción, si es así, dale a me gusta, puedes compartir este video, puedes suscribirte a este canal para más videos como este, y bueno, espero que os haya empleado, si es así, compartan el video con sus amigos, así debería llegar a más gente, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos, unos ratos, adiós, 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 adiós. Adiós.